¿Qué es el general Sandino que se enfrentó a las tropas norteamericanas? Teniendo 29 hombres, poco a poco, poco a poco, con la terquedad y el trabajo de Sandino y el ejemplo de Sandino fue sumando y sumando gente hasta que durante 7 años logró aceptarle o dar la primera derrota al ejército norteamericano en el mundo. La primera derrota fuera del territorio norteamericano de los Estados Unidos fue la Guerra de Sandino. Antes de la revolución, bueno, Nicaragua era un país azotado, digamos, por una dictadura feroz, respaldada, financiada, entrenada de sus ejércitos por los Estados Unidos. Esta dictadura mantuvo al pueblo nicaragüense, a los trabajadores, a los hogueros, a los campesinos, a las mujeres, en un estado de marginación total. La pobreza, el analfabetismo, la explotación salarial de los trabajadores de la ciudad y del campo era brutal. El analfabetismo es la herramienta para dominar a un pueblo, es la herramienta de la que se han históricamente manejado los poderosos, los diferentes poderes en el mundo para manejar a la población. Bueno, cuando los Estados Unidos se van de Nicaragua y dejan a Somoza, al poco tiempo, al año o año y medio de que las tropas norteamericanas hayan salido de Nicaragua, Somoza asesina a Sandino, por órdenes del embajador norteamericano de Managua, asesina a Sandino. Y a partir de ahí se desata una represión brutal contra todos los que habían estado peleando con Sandino o acompañando a Sandino en su lucha contra los yaquis. El Frente Sandinista se fundó porque un grupo de jóvenes se dio cuenta de que no había espacios políticos para participar en una elección. Entonces decidieron fundar el Frente Sandinista y asumir la lucha armada como único camino para enfrentarse a esa dictadura que tenía todos los espacios cerrados. Reforma agraria, educación gratuita para todos, salud para todos, integración de la mujer en la sociedad, en todos los ámbitos económicos, sociales, culturales. y establecer unas condiciones dignas para los trabajadores del campo y la ciudad y comenzar a aplicar políticas o a intentar aplicar políticas que pudieran sentar las bases para un desarrollo integral de la sociedad. El que te domina siempre intenta, lo primero que intenta es acomplejarte. Y nosotros, bueno, es que, yo eso lo explico muchas veces a la gente aquí, que muchas veces aquí no se entiende por qué el papel de Fidel Castro, por qué el papel tan radical. Es que en América Latina, si tú quieres hacer cambios, no te dejan otro espacio, no te dejan más espacio que hacerlo, o hacerlo de otra manera, más que radicalizarlo. Y el Frente Sandinista, una de las grandes tareas que se marcó fue levantar el orgullo de ser nicaragüense. La gente, cuando triunfó en la revolución, fue cuando tuvo conciencia de que ser pobre no era un problema de ellos, que era un problema del sistema. Con tristeza porque el país venía funcionando muy bien en términos de desarrollo humano, en términos económicos, en términos de infraestructura, de carreteras, de escuelas, venía funcionando. Apenas llegó al gobierno el Frente Sandinista, desde el día siguiente, desde antes, ya decían, la propaganda era, vuelve a Nicaragua la dictadura. Entonces ellos se apoyaban en eso y hacían la propaganda, diciendo, bueno, si aquí vuelve a ganar el Frente Sandinista, aquí vuelve la guerra, aquí va a volver a un bloqueo económico. Tu familia que tienes en Estados Unidos no va a poder enviarte remesas porque será prohibido. Entonces la gente tuvo miedo durante un tiempo, pero hubo un momento en el que el Frente Sandinista siguió haciendo política, trabajando y preparando el terreno para ganar las elecciones. Y cuando ganan las elecciones, se centra en resolver todos los problemas que estaban acosando al país. Conociendo el mundo, como lo conozco, como funciona, Nicaragua tiene un sistema político en el que todo el mundo tiene derechos, tiene espacios para participar y lo único que no han querido y no han podido es organizarse, los adversarios no se han podido organizar, no han sido capaces, imagínate casi en 11, 12 años, no han sido capaces de poder plantear un programa político del país. Desde hace ya varios años, esta gente lo único que viene haciendo es promoviendo un discurso de odio, de odio contra el sandinismo, de odio contra Daniel Ortega, de odio y de descalificación de los resultados. Solo asumió el tema de la salva cuando era imposible participar políticamente en Nicaragua. Pero después de 1990, cuando el Frente Sandinista perdió el poder y volvió al trabajo, a la calle, digamos, al desierto político, Daniel Ortega, todo lo ha hecho a través de la política. Yo le decía a un amigo que es contrario a lo que le dio, yo le decía, a ver, no hay que quemar etapas, no hay que quemar etapas, ustedes quieren llegar al poder, es la misma desesperación que le agarró a la derecha en Venezuela, cuando vieron que Hugo Chávez, que Maduro, están bien aferrados y apoyados por su pueblo, se desesperaron y llegaron a la violencia que llegaron. Pues esa misma estrategia la han querido establecer. ¿Por qué? Porque calcularon mal, pensaron que el Frente Sandinista, que Daniel Ortega, por eso, por el tema del INSS, por algunas políticas que la gente tal vez no las ha asumido como errores, que el Frente estaba debilitado y que Daniel Ortega estaba solo y que había que atacar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.